Esa trabazón vamos, porque se nos ocurrió venir temprano para poder estar cómodos y solos. Ahorita vamos a sacar a las niñas antes de ir a donde vayamos a ir, porque tienen que llegar como un poco más con energía más baja porque si no se ponen bien locas. Ahí está la Misani y estamos viendo al Gordo porque somos los más fans. Primer día grabando y ya bautizamos con buena suerte el canal porque pateé el pupusito de la capo. Me llené, pero gracias a Dios me logré limpiar bien. No tengo nada. ¿Enseñé? Bueno y nos quedamos con la capo esperando que Juancito fuera a traer unas bolsitas porque se nos acabaron con la pilinche. Y estamos de regreso. ¿Ves? Padres responsables. Solo llevamos una bolsa. ¿Solo qué? Entonces tuve que ir a traer más. Jugaron con un vecinito también. ¿Qué viene ella? Mira. Él es Raúl. Es un puntito. Entonces nos vamos y queremos irnos. Sí, queremos ir a este primer lugar en donde aceptan mascotas y queremos ver qué tal. Vamos a ver qué detalles especiales encontramos para contarles luego. Hemos llegado a Santo Coraje, la osadía. Y está haciendo tanto, tanto, demasiado frío. ¿Ve a ver? Demasiado frío y la subida aquí fue súper dark. Me dio un montón de nervios subir. Estamos alto y está haciendo un gran frío, pero está súper chivo. Fue súper lindo. Súper lindo. Y andamos pasando las perritas para... Que vuelan el lugar y se sientan cómodos allá. Santo Coraje es una fábrica de cerveza artesanal 100% salvadoreña. Ellos se presentan con un concepto de beer garden, que es un espacio abierto al aire libre, usualmente rodeado de árboles donde se sirve cerveza y comida. Y para poder llegar es tan fácil como buscar en Waze Santo Coraje. También les recomendamos llegar con ropa abrigada para que puedan disfrutar, ya que hace bastante frío. Nuestro carro es pequeño. Sin embargo, logramos subir sin mayor problema. Quisimos venir aquí porque leímos que es un restaurante pet friendly y quisimos traer a nuestras mascotas. ¿Qué vamos a pedir? Una cerveza. Una cerveza, ¿verdad? De entrada. Ajá, y quizás una poquita de agua, yo no sé. Esto se ve. Es frío, pero no importa. Todo por... Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza. Bueno, algo que... Algo que me... Hay unas papas beer garden que nos cuidamos de entrada. Vaya, eso, ahorita. Y si algo que... ¿Algo mal para empezar? Sí, este... Santo Coraje se caracteriza por elaborar cervezas con ingredientes de alta calidad, utilizando la ley de pureza alemana como su guía principal. Bueno, y vamos. Ya pedimos unas birrias. Ya está haciendo un montón de frío. No sé si las perritas van a aguantar. Ni nosotros. Pero vamos a pedir que tal vez nos bajen las cortinas. Así toca. Más dramático. Así que ahí les contamos y pedimos unas papas, que yo soy fan de las papas, así que a ver qué pasa. Que hermosa, mi bebé. Y la Ana cogió... Napa. Napa, American Pale Ale. Y yo pedí una Pale Ale. Así que a ver qué tal. Que hermosa, mi bebé. Vean esta delicia. Yo soy el más fan... De las papas. De las papas fritas. Y más cuando son así arregladas. Y con tocino. Y con tocino. Mira, lo podemos probar. Vamos a probar. Me avisa. Ya con chinchis. Sí. Pero sí. Así que... Provecho. 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 Esto es una delicia. Delicioso. Delicioso. ¿Cómo hacer feliz a una mujer? Con comidita. Con comidita. Está delicioso. Trae como una salsita... Blanca. Aquí todos ganan. Cebollino. Tocinito. Deli, deli. Acabamos de pedir la comida. Y vamos a pedir esto. Breadwork. Que es como un hot dog. Podría ser como un hot dog con salchicha alemana. Esto es como... Curtido. Frito. Frito con... Tocino. Con tocino. O sea que... Bastante épico. Estar. Orduipo. Las otras dos... Porque el frito en el mar... En el mar... En el mar... Y vamos a ir. En el mar. Provecho. Y vamos a ir. Las otras dos. Esa es una... Brown ale. Brown ale. Y esta es, baby. Una red coffee. Y aquí están las niñas. con nuestro otro Felicer Jazz Queremos contarles que cuando nosotros empezamos a salir hace como tres años fuimos a Santo Coraje en Bambú cuando acababan de abrir Bambú bien buena onda, el bartender probamos varias birrias nos fuimos hasta con un regalito de un... de estafa... de estafa... cerveza esta favorita cerveza de Santo Coraje bien chivo tenemos un buen recuerdo de la primera vez y la verdad es que ahorita igual nos estamos tratando súper bien les recomendamos ir y probar esta cerveza detrás del clima que fue súper heladito y de la buena producción y si tienen perros traigan a sus perrijos vamos a mostrar la comida vean esta delicia por Dios con esta hermina y se traieron la comida que rico y que delicioso se ve este chilito y pedimos chilito porque... no somos fans si somos fans así que vamos a comer y les contamos que tal está bueno vamos a probar con... una mordida ya con todo primero una papita jajaja que tal? lo aprueba o no lo aprueba? jajaja algo rico para... variar de la... típica boca bueno no es una boca creo yo pero... para variar de la hamburguesa o de la costillita de boca que no se come a veces está rico y diferente y el chile está delicioso si le gusta el picante olvidamos vamos a seguir con esto en el lugar nuestras mascotas fueron bien recibidas y encontramos junto a nuestra mesa un espacio donde asegurarlas además nos dijeron que tenían agua disponible para ellas bueno la cosa es que ya nos vamos bueno chiquillos ya nos vamos ya hemos pasado espectacular algunos detalles el tráfico a esa trabazón vamos a esa trabazón vamos porque se nos ocurrió venir temprano para poder estar cómodos y solos y grabar a gusto es que lo que no me llega de aquí todavía es las curvas que son como... bienimos aquí siento que no vamos a ir de lado baby habrá que decir no 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 no